En estos días, exactamente dos años de la última asamblea que pudimos hacer en el campo de la universidad, fue aquella asamblea donde terminamos de aprobar la reforma estatutaria de nuestro sindicato. Obviamente, tuvimos dos años de pandemia donde el Ministerio de Trabajo había restringido toda la actividad sindical, no se podía hacer nada que juntar gente, tenemos el mandato prorrogado, un mandato que se venció estatutariamente en septiembre, el Ministerio lo trasladó hasta medio de mayo del año 2022, y obviamente no podíamos hacer asamblea, con lo cual también se dilató la aprobación de ejercicios que tendrían que haber sido aprobados o tratados por la asamblea en el primer semestre de cada año. Pero bueno, hoy llegamos, no es la mejor asamblea para el reencuentro, porque una asamblea de memoria y balance, aparte que es larga, es pesada, tratamos de hacerla mucho más amigable leyendo aquellas notas del ejercicio contable que eran entendibles, que son las que realmente les tienen que importar la filiales, es decir, dimos ganancias, dimos pérdidas, y si dimos ganancias donde fue para la plata, el patrimonio neto de nuestro gremio, que es la riqueza acumulada, sigue creciendo a pesar de que a los ingresos del gremio le impacta tanto la inflación como los compañeros en sus salarios, que una parte del salario lo que nos deposita como cuota sindical. Pero bueno, digo, más allá que hemos cumplimentado un paso importante, es decir, tener al día hoy la parte contable del gremio aprobada por la asamblea, digo, lo importante es que, listo, ya nos pusimos en marcha. Y ojalá que Dios y el COVID nos permita que este sea el inicio de un nuevo ciclo sindical con los compañeros participando activamente. ¿Cómo afectó justamente la pandemia, la situación patrimonial, a los balances, a los estados contables, pero también a lo que es la memoria, a la actividad social que realiza el gremio, a la actividad gremial? Sí, en realidad nosotros, al ser una organización sin fines de lucros, el tema de la pandemia, nosotros tenemos, salvo la sede, el bien inmobiliario, y todas las herramientas de trabajo que hay, escritorios y demás, el resto de nuestro activo es plata. O sea, no tenemos mercancía en stock para vender. Es decir, cómo impacta la pandemia, y la pandemia qué impacta, en qué nos mejoró la cantidad de egresos. Es decir, hemos tenido periodos importantes con la sede sindical cerrada, ahorro en teléfono, en internet, en luz y demás, lo que ayudaba a tener un superávit mayor. Hemos tenido, a pesar de que todavía vamos corriendo detrás de la inflación de estos dos años del gobierno de Fernández, pero hemos tenido aumentos que, en términos absolutos, han sido importantes. Y como teníamos toda la otra actividad sindical restringida, incluyendo reuniones de consejos directivos en Buenos Aires, de congresos de Fatum y demás, todo excedente de dinero que estaba generando un ahorro, lo hemos volcado en mejorar la situación social de cada compañero, que obviamente ellos sí le estaban impactando. Compañeros que no podían a la tarde libre hacer la changa de su oficio, compañeros que veían que la inflación le iba comiendo su ingreso para mantener a la familia. Entonces volcamos todo eso en todos los programas de ayudas sociales que teníamos. La ayuda financiera que damos a través de los préstamos solidarios, el tema de los subsidios que pagamos por distintas situaciones que viven nuestros compañeros, aumentamos la beca para los pibes del secundario, es decir, volcamos todo nuestro esfuerzo en dos cuestiones. La primera era mantener y cuidar que en la universidad no hubiera peligro para la salud y la vida de los compañeros. Y la otra fue brindar todo la capacidad económica del gremio en ayudar a que los beneficios sociales de aquellos compañeros que lo necesitaban pudieran tener una respuesta acorde a eso. Eso creo que lo hemos logrado. Ahora recuperar la agenda sindical que hoy tiene la TUR, en donde el eje fundamental es terminar la normalización de la planta no docente con la estructura orgánica funcional y eso está en suspenso. Esperemos retomarla el año que viene. Esperemos retomarla el año que viene. Esperemos retomarla el año que viene. Esperemos retomarla el año que viene.